¿Cómo le va, mis amigos? Es un gusto, como siempre, recibirlos acá en mi canal de YouTube. En esta oportunidad se preguntarán, ¿dónde está yendo Miguelito a pescar? Sí, Laguna de los Padres, un lugar hermoso a 15 kilómetros por la ruta 226 de mi ciudad de Mar del Plata, está dentro del Partido General Pueyrredón, una laguna emblemática, la única que tenemos, en busca de, no de pejerrey, sino de una micropesca, una pesca de dientudos, padrecitos, y por qué no, si sale el compañero barra compañera de la chanchita. Vamos a ver si se da la chanchita, miren, les muestro, miren qué imagen, observan ahí, miren qué lindo paisaje de la laguna, es un lugar que tiene historia, que bueno, en otra ocasión por ahí les comento de qué se trata este lugar, como les dije, emblemático, de acá, de la ciudad de Mar del Plata. Miren qué linda que está la laguna, hemos hecho con mi amigo Fabián Mateo pesca de pejerrey, lindos pejerreyes han salido, en los últimos años es como que esta pesca de pejerrey ha decaído mucho, diría en alguna oportunidad casi nula, pero tenemos novedades de que alguno está saliendo, dicen. Así que, pero, nosotros vamos a ir a, como les dije, a la micropesca, ahí entre los juncos, a ver si encontramos un lindo hueco, y por qué no, si se da alguna chanchita. Me traje los guader, para ir badeando ahí en la orilla, metiendo la bollita entre los pastizales, con lumbri, traje lumbri y corazón, a ver qué pasa, eh, si nos divertimos un poco viendo la bollita, si se hunde, y a ver qué es lo que sale. Con anzuelo número 17, es bien chiquitito, así que, que bueno, a medida que se desarrolla la jornada, compartiré imágenes en este videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a armar las mojarreras, a ver si encontramos la pareja de la chanchi. Esto es una competencia con Mateos, a ver, ¿quién pesca la primera chanchi? Yo ya no, no, hay trampa, hay trampa, que los suscriptores tuyos lo sepan, mirá, me bajo el barbijo, porque vos la chanchi, porque vos la chanchita ya la agamaste hace un rato allá. ¡Corte, corte! Tanto drama, por una chanchita de 750 gramos. Ah, mierda, en un kilo era casi eso. No me puse el espadado. Por favor, bueno, estamos armando cañitas específicas para trabajar entre los juncos. Así que... Vamos a ver si sale algo. A ver, ¿quién saca la primera chanchis? Bueno, ¿también cuentan los bagrecitos cantores? A ver, acá no. Sí, puede ser. Bueno, este laguito, lago, laguna, laguna, es la que alimenta el laguito de los padres, de la laguna de los padres. Me voy a pescar yo ahí los bagrecitos cantores. Hay bien tudos, mojarra, carpa y chanchitas. Pero bueno, lo que menos abundan son las chanchitas. Vamos a tratar de ir entre los juncos. El lugar es hermoso, la verdad. Esto hay que reconocerlo, ¿eh? Mar del Plata no solamente es... ...playa. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¡Oh! ¿Qué es eso? Perdón, sí. Claro, claro. Así con eso pesca cualquiera. ¿Qué anzuelo me dijiste que había que traer? 17, trajiste un 25. No te puedo creer. ¿Por qué no me decís las cosas bien? A ver, a ver el anzuelita ese. Ni lo pego. Sí, más o menos. Anda por ahí, pero es más chico tiene que ser. Un poquito más. Está bien. ¿Tapá que va, no? No, hasta con el anzuelo 12 se agarré. ¿Eh? La chanchi la agarré con el 12. Yo te vi con la mano, pero bueno. Bueno, basta, por favor, basta de chacharas. Te he pastado. Te juro, la verdad ya no es lo mismo. No, basta de chacharas. Está nuestra relación después de eso. No sé, no sé cómo va a seguir. Bueno, acá también armando otro aparejo. A dos cañas voy a pescar, a dos manos. Con una parejita con el anzuelo número 17. Lumbri. Traje algo de corazón también. Vamos a ver qué pasa. Y bueno. Se verá. No creo que sea algo muy fácil. Traje una conservadora. Ahora, en el caso de capturar una chanchis, la llenamos de agua y la ponemos ahí. Vamos a ver. La verdad, el lugar es espectacular, ¿eh? ¿Dónde está la anécdota? ¿La anécdota? Claro, que estaba sacando lombrices y se llamó un tal Mateo. ¿Eh? A decirte que vos generosamente estabas... Ah, estaba con las manos en la tierra y Mateo compró ahí en el... Porque a veces me preguntan dónde venden lombrices. Sí. ¿La altura es al 10.500 de Luro? Luro y 240. Luro y 240 es la ferretería El Rocío. Venden lombrices. ¿Cuántos te cobraban los lombrices? No, voy al lado. ¿30 nada más? Voy al lado. Trae 30 más o menos la porción. 30. A mí me cobraron las 300, 500 mangos. Muy bien. No está mal. No, ahí es un amigo. ¿Muchiquitas son? El muchacho, la verdad. ¿Son muy chiquitas? Sí, son medio chiquitas, sí. Pero bueno, la calidad también. Pero son regalados. Vino de regalo. Son regalados, no, no. Mire, mire lo que es el anzuelito. La bollita. Regulable. Ah, venís en serio. Sí. O sea, que yo voy a pescar con una caña de caña que la corté anoche. Sí, ¿te aguanta el tirón de la chanchita eso? Pero olvídate. Es más, ¿puedo nombrar a un canal? Vale. Bueno, listo. ¿Sabés qué? Cristian Malioni, la tenés atrode. Mirá. Mirá. Esta no sabés dónde la corté yo. Bueno, saludo ahí a Cristian Eugenio, que miro mucho el canal este, ¿eh? Muy lindo canal. No, 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 me gusta. Porque usted lo sabe. No, 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 no. Es el canal que yo te he visto, ¿no? Qué manera de reírme, ¿eh? Por favor. Bueno. Bueno. Ahora sí. El lugar para buscar. Ahora vamos a ver si hay algo. Y es un detalle. A dos manos. Vamos a regular más o menos. A 40 centímetros. Vamos a tantear ahí con el water qué profundidad hay. Vamos a poner una lista. Vamos a poner la otra. Yo tengo acá línea, ¿eh? Para qué cosa. Vamos a ver. Bien. El mismo, parejito. Qué lindo. Se utiliza. Mirá. Esa la tenías de, ¿no? Tiene sus años o es nueva. Tiene su lenguado esa. Porque es una boya de lenguado. ¿En serio? Sí. Una boya de lenguado. La corté. Ya expliqué en otros videos. En la saga esta. Denominada en busca de la chanchis. Está medio tristona porque está solita. En la pecera. Pero es bastante brava, ¿eh? Uy, cómo le dio a la carpa. La picoteaba. La tenía en un rincón. Pero bueno. Una hora armando cámaras. 15 minutos de cambio. Ya, ya. Qué autista que soy, ¿eh? Ya se va a venir. Hoy quiero hacer un video de los que a mí me gustan. Editado, tranquilo. Buena música. Claro, porque viste que en YouTube, bueno, vos fuiste el primero que lo descubrió, Carlos. ¿Por qué siempre sos fácil de primero? Me parece morido. Siempre, en todo. ¿Cómo? Y a la gente le gusta más, digamos, lo más natural, sin tanto viri viri y yo qué sé. Y a mí me gusta todo lo contrario. Mucha edición, mucho. Mucho viri viri. Entonces, hoy te voy a mandar viri viri, como a mí me gusta. Bien. Hay que hacer lo que a uno le gusta. ¿Usted? Bien. Bien. La vida se trata de eso. A ver, a ver, a ver, a ver... Bueno, yo tengo la otra. Yo vengo con río. No, 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 no. Ahora me queda bien. Porque no quedaba. ¿No quedaba? No, se movía mucho con el otro soporte Porque está Se sabe, pero No se puede El carrucito Acá está el otro aparejo Que es exactamente igual Al suelo 18 O 17 Listo Miren que lumbricita Esta es como dije la otra vez Del vecino de la casa de mi mamá Le mando saludos a Tony Que seguramente está viendo el video Porque es seguidor del canal Lo conozco desde chiquito Así que me consiguió Unas lombrices Todavía me duran Me parecen No sé, culebras Así que después las californianas Que tengo ahí Bueno, voy a encarnar A ver que pasa Que tiene bueno la lombriz Que se mueve Con unas puedo sacar dos Dos carnadas Lo dejo Y corto La tirita Que rico aroma que hay, ¿no? Ahí nomás Ahí nomás Todos A dos A dos A dos Cajón A dos 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 A ver cómo está el tubo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Impresionante. Impresionante la cantidad de identidad. Gracias por ver el video. Gracias. Todos calcados. Todos calcados. Gracias. Todos calcados. Todos calcados.